Buenos días, buenos días mis hermanos, lindos y bendecidos días nos regala el Señor, hoy una mañana fresca, una mañana maravillosa, un martes más que el Señor nos regala, para junto glorificar, recordarnos que eres el dueño del oro, de la plata, que es el que tiene el control en cada uno de nosotros, donde hoy nos habla el evangelio de la obreja perdida, yo no sé en esta mañana, en este día, en esta hora, si será tú esa obreja perdida que el Señor nos regala el Señor. Yo quisiera ser esa obreja para que el Señor venga a mi encuentro y pueda cargarme su hombro, así como cargó aquella obreja, por eso el Señor no habla a través del evangelio que eres una obreja perdida, si acaso a uno se le pierde una obreja, no dejaría la 99 en el campo, para salir atrás de la que está en el campo, así no habla el Señor, oye el Señor quiere salir a tu encuentro, oye el Señor quiere venir a tu recate, que esa obreja perdida, quizás seas tú la que se has descarriado de los pasos, el Señor, el camino del Señor, y por eso en esta mañana, en esta hora, el Señor nos está hablando de cada uno de nosotros, por eso hermano o hermana, hoy es un día más, un día especial, que el Señor nos regala, para pronto tú y yo poder hablar de su palabra, hoy esa obreja perdida, el Señor sale a su encuentro, yo no sé si en esta mañana, en esta hora, tú seas oveja, pero si tú eres oveja, dale gracias al Señor, porque cuando el Señor nos busca y nos encuentra, al fieta, dice el Señor, al fieta, cuando salgamos al encuentro y encontramos esa obreja perdida, él la cargó en su hombro, hizo una fiesta cuando llegó, e invitó al vecindario, para que juntos celebraran la venida nuevamente, de esa obreja que se había perdido, y el Señor la ha recatado, hoy el Señor quiere que tú y yo, seamos esa persona a la cual recatemos la subeja, la subeja no habla, el Señor puede ser tu hermano, tu amigo, tu compañero, la cual está pasando por momentos difíciles, por articulación, esa persona que necesita una palabra de una persona, esa persona quizás puede ser tu hermano, el Señor que está hablando, para que recate ese vecino, esa vecina, ese compañero, que necesita de Cristo Jesús, por eso en esta mañana, solamente dale gracias al Señor en esta hora, gracias Padre por este momento.